¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Uranium Nuzlocke Estamos aquí en el casino de Ciudad Mira Playa Y es que por fin, por fin chicos Tengo las fichas, después de haber estado jugando bastante Aquí en esto de los Voltor, ¿verdad? No, ese no es el de los Voltor, es el otro, para que os fijéis Bueno, tengo 10.037 fichas, ¿vale? Este juego, a ver, tiene su cosa, ¿no? Tiene su cosa el juego Y es que, bueno, pues... Hay una web donde puedes meter directamente esto Y sacas donde están los Voltor y tal Realmente no es tan complicado, ¿vale? Simplemente tenéis que ir pensando un poco con la cabeza ¿Vale? Es decir, tienes que encontrar donde están los 3 y los 2 ¿Vale? Aquí ya hemos encontrado la mayoría Y después tienes que ir haciendo cuentas, simplemente Si aquí hay 6 puntos Y hay un Voltor ¿Vale? Tenemos la casilla de 3 Ya tenemos una casilla de 3 Y hay otras 3 de 1 ¿Vale? Entonces aquí no me merece la pena jugármela De hecho, quizá ni siquiera tengo que jugármela Aquí veis, aquí hay 5 puntos Y hay 2 Voltor Es decir, hay 2 Voltor Hay 2 puntos que ya tenemos descubiertos Y hay una de 3 ¿Y esa de 3 dónde puede estar? Pues ahora es donde hay que sacar ¿Dónde puede estar esa de 3? Aquí esa de 3 no puede estar Porque veis que hay 2 Voltor y 3 puntos Es decir, hay 1, 1, 1 y 2 Voltor También aquí lo mismo Así que la de 3 está aquí ¿Veis? Es sencillamente esto, ¿vale? Es sencillamente esto Vas jugando un poco Yo la otra vez jugué un poco así Sin cabeza Pero bueno No tiene mucha complicación Como veis Vale, chicos Pues tengo ya más de 10.000 fichas Bueno, a ver No tiene mucha complicación Pero claro, para llegar a las 10.000 fichas Tiene tiempo Más que complicación Tiene tiempo Dame No, no, no Es quieto, quieto, quieto Que casi le doy a Loaden sin querer No, lo que quiero es el Tractón Vamos A tener a Tractón en el equipo, chicos Qué Pokémon, eh Qué Pokémon, tío Tipo Dragón Mira, lo vamos a llamar Casemiro Estaba pensando antes de empezar Y de hecho, mira, pues lo vamos a llamar Casemiro Y ya está Casemiro, ¿por qué? Porque Casemiro es Casemiro es todo Casemiro es todoterreno Es un tractor Es todo, es todo Casemiro es todo Casemiro es todo, chicos Vamos a hacer seguramente un nuevo equipo Tenemos muchas posibilidades Tengo caramelos raros Vamos a ir viendo un poquito Las posibilidades para nuestro equipo ¿Vale? De momento tenemos al Tractón Vamos a ver, Tractón, habilidad, nivel Ah, me lo dan al 30, ¿vale? Está bastante bien de nivel Aquí lo tenemos, Dragón a cero Habíamos perdido el tipo de dragón que teníamos Lo ganamos ahora O recuperamos con Casemiro Tipo a cero Importante el tipo a cero Vale, importante el tipo a cero ¿Por qué? Pues por una razón obvia Porque hay Pokémon de tipo nuclear Ahora no Ahora no vamos a enfrentar al gimnasio Pero hay Pokémon de tipo nuclear en la historia Y el acero resiste el nuclear ¿Vale? Y eso nos puede aportar bastante Es un Pokémon con mucha velocidad Tiene además impulso Que sube la velocidad cada turno Tiene ataque de 74 Velocidad de 77 Y eso que ahora mismo no tiene EVs Y no tiene malas defensas Tiene defensa férrea Garra a dragón Eco metálico Y Atizar Vale, seguro que alguna cosita más Le podemos enseñar Una protección, por ejemplo Una protección para aprovechar el impulso De ese primer turno Tenemos cositas Tenemos cositas con este Pokémon De hecho, vamos a entrar a ver ¿Qué puede aprender? ¿Qué puedes aprender? Y así vamos decidiendo un poco ¿Qué podemos hacer? Supongo que puede aprender tóxico Supongo no Puede aprender tóxico seguro Sí, puede aprender tóxico seguro La corpulencia quizá mejor que la defensa férrea ¿Puedes aprender corpulencia? ¿Puedes aprender corpulencia? Ah, no puede Una pena Una pena porque habría estado bastante bien ¿Qué puedes aprender? ¿Puedes aprender excavar? Eres un... Sí, puede aprender excavar Es un poco excavadora, ¿no? Es un poco excavadora este Pokémon De hecho, he dicho tractor Igual no tenía nada que ver con un tractor Igual no tenía nada que ver con un tractor Eh... ¿Protección? ¿No tengo protección? ¿Por qué pensaba yo que tenía protección? Vale, no tengo protección Pero lo venden aquí En el centro comercial Vale, vamos al centro comercial un segundo Pensaba que tenía protección Eh... Pues no, no tengo protección De hecho, creo que no la compré Porque pensaba que lo tenía Vale, el centro comercial está aquí Vamos a ir un momento al centro comercial Compramos la MT de protección Que eso puede ser la hostia Y nos la ponemos en el equipo Eh... Y se la ponemos en principio Se la ponemos a Tractone de momento De momento se la ponemos al Tractone, ¿vale? De momento se la ponemos a él Y ya con el resto pues iremos viendo un poquito Vale, protección Cuesta 20.000 Puedo comprarlo Trae por acá Trae por acá Y de momento De momento eso De momento eso Vale, de momento eso Eh... Vamos a ponerle la protección Vale, vamos a ponerle la protección Y vamos a ver un poquito Cómo quedaría el set de este Pokémon Que creo que quedaría realmente bien Con esta protección De momento con la Garra Dragón Tiene también Bueno, le... Estaría bien que aprendáis algo de tipo acero De tipo acero físico Porque no tenemos nada Tenemos el eco metálico El eco metálico se lo voy a quitar Tenemos la defensa férrea Garra Dragón Y ahora tenemos también la protección Que podemos aprovechar con ese... Eh... Lo diré Podemos aprovechar con ese... Con ese impulso Vale, con ese impulso Vamos al centro Pokémon Y lo que vamos a hacer es Tengo caramelos raros Vamos a subir a estos Pokémon de nivel Vamos a subir a este Vamos a subir al Eevee Y lo vamos a evolucionar a Nucleon ¿Vale? Vamos a ver también Al... Al fósil ¿Vale? Al Luigi Luigi... Eh... Tiene nombre... Tiene nombre complicado A ver cómo se llamaba Snopatch Eh... Y tenemos también al Frainai Claro, la idea es... La idea es quitar al Frainai, sinceramente La idea es quitar al Frainai Y que así Klinder pueda tener su oportunidad De mantenerse en el equipo ¿Vale? Esa es la idea Por eso he ido a por Casemiro ¿No? A por el Tractón Eh... Bueno, no Vamos a dejar a Frainai en el equipo Vamos a dejar a Frainai en el equipo Eh... Y vamos a quitar ahora mismo A Cervinho Para meter a Ivy ¿Vale? Y vamos a quitar ahora mismo también a... Eh... Vamos a poner a Luigi Sí Vamos a poner a Luigi Vamos a quitar un segundo a Franco Franco... Eh... Va a mantenerse en el equipo Eh... No os asustéis Voy a quitar también a Dark Y vamos a meter a Klinder ¿Vale? Y vamos a subir un Pokémon Un poco a estos... A estos Pokémon Vamos a compararlos un poquito Y vamos a ver quién... Quiénes se podrían incorporar al equipo ¿No? Eh... Os cuento Vamos a ver al equipo Eh... Bueno, Klinder sí tiene... Klinder evidentemente sí tiene... Sí tiene EVs Eh... Esto es... Por favor... Bolsillo Medicinas Vale Aquí Caramelos raros, chicos Vamos a empezar a subir a estos Vale Sevillano... Ah, espérate Espérate Que Sevillano Para evolucionar a Nucleón Necesita subir un nivel A partir del 20 Con un poco más nuclear en el equipo Vale Vamos a joder a... Nuke Álvaro, por ejemplo Vamos a quitar a Klinder De hecho, Klinder realmente no tengo nada que ver Sabemos cómo es Klinder Sabemos cómo es Klinder Vale, ahora sí Eh... Caramelos raros Vamos a empezar aquí a subir Eh... Pues vamos a subir a... A Luigi hay que subirlo demasiado Pero venga, vamos a subir a Luigi Vamos a subir a Luigi Porque me gusta eso, eh Me gusta el doble tipo El doble tipo hielo roca Me gusta Es un Pokémon físico Que... Que puede estar muy bien, eh Vamos a subirlo Vamos a ver que esta 10x tiene Y... Y ya está Canto helado Vamos a ver que ataques aprende Que eso también es importante Eh... A ver De momento cómo va subiendo Más físico, evidentemente Sí, sí Bueno, tenía poca duda De que iba a ser más físico Tampoco demasiado rápido Quiero pretender Rizo Defensa Tiene Desenrollar El Rizo Defensa con Desenrollar Puede ir bien, eh Rizo Defensa hace que Después el Desenrollar Sea más potente Vale, vamos a seguir subiéndolo Recuerdo Evolucionó el 41, vale Lo vamos a subir Y vamos a ver un poquito Que esta 10x tiene y tal Pisotón ¿Qué tenemos ahora aquí? El Rastreo El Rastreo me da igual El Rastreo me da absolutamente igual Por el Pisotón Pero vamos, que espero que aprendan Algo de tipo hielo O de tipo roca Potente, ¿no? Bueno, tiene que Desenrollar Pero algo quizá que meta más 23, 24 Quiero prender Caramba, ¿no? Mejor que Cantorado, ¿no? Uf, no te creas, ¿eh? Gira bolas de hielo Las lanzas a gran velocidad Este movimiento siempre va primero Pero tiene 40 de potencia Esto tiene 100 de precisión Y da de 2 a 5 Bueno, Caramba, ¿no? Vamos a ver Si da de 2 a 5 Cada uno tiene 25 de potencia Da 50 mínimo Y tiene 100 de precisión Entonces, eh Pues Poca duda de que tiene que tener El Carambano Carambano que va entonces Desde 50 De potencia Hasta 125, ¿podéis? Guardia Baja ¿Qué es Guardia Baja? Un ataque que busca Los puntos de habilidad del objetivo Y puede causarle daño Aunque cambien sus características Supongo que dice ahí Voy a quitarle el Pisotón Venga, nos vamos a poner Guardia Baja No conocía este ataque No conocía este ataque Guardia Baja Vale, seguimos Seguimos, seguimos, seguimos Nivel 30 58 de ataque físico 32 PS Ojo, mirad los PS, eh 104 104 PS, eh Vale, Pokémon con mucho PS parece Poder pasado Pero poder pasado es especial, ¿no? Poder pasado es especial No, 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 no Esto es Pokémon Es que mirad 65 de ataque físico 46 de especial No, no, no No tiene mucho sentido Meter el poder pasado Bueno, me he dejado ya 30 Caramelos raros Seguimos, seguimos, seguimos Ahí vamos Granizo 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 No Granizo después es una pereza Si cambias el Pokémon Está haciéndote daño No, no, no Y creo que la habilidad No tiene nada que ver con el Granizo Vale, evoluciona ahora Nivel 41 Venga Pues vamos a ver La evolución de Luigi Vamos a ver la evolución de Luigi Chicos Es un Es como un mamut, ¿no? Que Un elefante No sé si tanto mamut Más elefante, creo yo Aunque es un fósil prehistórico Entre elefante Vamos por ahí Por ahí anda Dermafrost Dermafrost Vale Creo que es un buen momento Para Parar Y creo que los vamos a comparar Todos al 41 Aquí tenemos al Luigi Vale, evolucionado ya 107 de ataque físico 100 de defensa 72 de defensa especial 75 de velocidad Ojo Es que hablamos 72 de defensa especial Y 75 de velocidad A ver Es lento Si lo comparas con Si lo comparas con un velociraptor Es lento, claro Y si lo comparas con Tractón Que es bastante rápido Aunque Aunque Pueda no parecerlo Pero es bastante rápido este Pokémon Vale, pero no tiene mala pinta No tiene mala pinta, chicos Y tiene roca sólida Disminuye el ataque El daño de ataques súper eficaces No tiene mala pinta Me gusta Lo que no me gusta tanto Es el set de movimientos No tiene ataques No tiene un ataque súper potente Tiene desenrollar Tiene carámbano Fue la guardia baja Frizo de defensa con desenrollar Puede ser muy potente Me falla un poco Quizá Quizá los ataques Me falla un poco Quizá los ataques Pero bueno Ahí queda Ahí queda Luigi Vamos a ver el resto Vamos a ver el resto A ver El Casemiro lo tenemos ya Este no evoluciona Simplemente sería subir el al 41 A ver si aprende algo Que pueda mejorar Su set de movimientos Quiero aprender Cambio marcha Cambio marcha es para subirse La velocidad, ¿verdad? ¿Sube algo más Aparte de la velocidad? Al hacer girar los engranajes El usuario mejora su ataque Y aumenta su velocidad Espectacularmente Vale, también el ataque Vale, si están bien el ataque Claro, si están bien el ataque Cambia Cambia la cosa Si están bien el ataque Cambia la cosa Le voy a quitar defensa férrea, ¿no? Le voy a quitar defensa férrea Le voy a quitar defensa férrea Y tiramos de... De cambio marcha Mejor, ¿no? Este Pokémon parece más ofensivo Es un Pokémon rápido Para coger y pum, pum, pum Reventar al que sea Tipo acero Recuerdo ¿Eh? Puede ser clave en el momento Que lleguen los nucleares Cabeza hierro Por fin Bien, bien Confiaba en que llegase Ese ataque de tipo acero Vamos a quitar latizar Sí Vamos a quitar latizar Y cabeza de hierro Cabeza de hierro Que de hecho este nombre Este ataque ahora es Cabezazo de hierro Algo así, ¿no? Creo No lo sé Bueno, subimos al 41, ¿vale? Ahí queda nivel 41 Vamos a ver estadísticas A nivel 41 O bueno, no Ahora miraremos Ahora miraremos Estadísticas a nivel 41 Después tenemos a Naruto ¿Vale, chicos? Naruto evoluciona el 30 y... 30 y algo Y después necesita una piedra agua Aquacola Hombre, Aquacola para este Pokémon Es clave que es físico 90 Ahora hay que quitarle a Aquaget El Aquaget me parece... A ver, es un ataque de prioridad Pero sin más Y Naruto Pues otro tipo acero Yo creo que la competencia Puede estar realmente entre Naruto Y Casemiro, ¿no? Yo creo que está ahí un poco La competencia Por entrar en el equipo No voy a tener dos tipos acero Si entra uno Pues el otro seguramente No lo haga Aquí tenemos su evolución Evoluciona de Freinai A Shaidin Y como digo La otra evolución es Con piedra agua Que piedra agua puedo comprar Y tengo alguna Así que... No me molesta gastarla Porque no creo que la gaste En otro Pokémon Aunque después a este No lo utilice Pero... Vamos a comprobar Al menos Cómo quedaría Vamos a comprobar Cómo quedaría Quiero aprender con la Ferrea Con la Ferrea Mejor que garra metal Mejor sí También menos preciso Me la juego Me la juego Me la juego Creo que puede estar bien Creo que puede estar bien Incluso le podríamos comprar algo Para aumentar la precisión Tiene que haber algún objeto Que aumente la precisión Vale Lo dejamos al 41 Y ahora chicos Tengo que buscar una piedra de agua Pues sí, objetos Piedra de agua Tengo una Vale, pues tengo una Utilizamos la piedra de agua Y... Vamos a evolucionarlo Pues no ves el nombre Hola, ¿qué nombre tienes? Chico ¿Qué nombre tienes? No sé qué nombre tienes Pero estamos viendo Pokémon diferentes Y vamos a ver Quién se puede incorporar Al equipo Porque yo creo que Un cambio estaría bien Daikatuna Vale, vale, vale Usaste tu última piedra de agua Maravilloso Vale Ya está Está el 41 Ahora miraremos Y sevillano Tenemos un poco de nuclear En el equipo Está a nivel 20 En principio En cuanto suba a nivel Va a evolucionar En núcleon Vamos a verlo Ahí está, chicos Vamos a tener núcleon Es que núcleon me gusta Núcleon me llama la atención Núcleon lo que pasa Que claro Es una arma de doble filo Porque es nuclear Si tiene Si aprende algo de tipo nuclear Va a ser eficaz Contra cualquier Pokémon Pero también va a ser débil Contra cualquier Pokémon Quiere aprender golpecabeza ¿Cómo golpecabeza? Oye, pero tendrás que aprender Algo de tipo nuclear No me jodas Pero voy a ir a ataque rápido Oye, núcleon A ver, espérate A ver, un segundo A ver, núcleon Aprendes algo de tipo nuclear ¿No? Rayo gamma El 9 Vida media El 25 Vale, vale, vale Aprende, aprende Aprende de ataque Ese tipo nuclear Vale, 23 24 25 Y aquí Ahí lo tenemos Aprende Vida media Chicos Ataque de tipo nuclear Evidentemente Se lo vamos a poner Disminuye el ESP El objetivo a la mitad Con una poderosa aura Ah Aprende 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 Rayo gamma Rayo gamma Lo aprende Al 9 Tiene 40 De potencia Pero Claro Y Que lo aprenda Al 9 ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quieres decir Con que lo aprenda Al 9? Uy, núcleon Núcleon Quería meter Luego yo En el equipo Núcleon Pero va a ser que no Movimiento destello ¿Cómo destello? ¿Cómo destello? Vale, chicos Había varios Pokémon Que podían entrar en el equipo Si se veían Un hombre De ningún ataque De tipo nuclear No va a entrar en el equipo Como es lógico Manto espejo A ver Manto espejo Puede estar bien A ver Manto espejo Manto espejo Puede estar bastante bien Puede estar bastante bien Pero no sé, tío Voy a quitarle Voy a quitarle Mordisco Voy a quitarle Mordisco Oye, este Pokémon Ni me he fijado En estadística Ni nada ¿Qué eres? ¿Eres especial? Es muy especial Vale, es muy especial Vale, es muy especial Pero si no aprendes Nada de tipo nuclear No me rentas Lo más mínimo ¿Eh? Conversión 2 ¿Cómo conversión 2? Conversión 2 Es para cambiar de tipo ¿Verdad? Cambiar de tipo Para hacerse resistente Al último tipo de movimiento Usado por el objetivo Hostias, esto sí es interesante Para este Pokémon Esto sí es interesante Para este Pokémon ¿Qué le puedo quitar? Es que el manto espejo Para devolver el doble Me parece clave Golpe cabeza, tío Si es que no es físico Este Pokémon Lo que pasa es que Ahora no tengo nada Con que golpear Bueno, el manto espejo El manto espejo Es la vida media Que le quita Que le quita la mitad La mitad de la vida Pero golpe cabeza Con 57 ataques físicos Tampoco iba a meter mucho También te digo Quiero aprender Última baza Última baza es físico también, ¿no? Es tu última baza Solo puede usarse Tras haber usado Todos los demás Conocidos por el Pokémon No me renta a mí eso Pero ya no Esperaba otra cosa Si pudiese Recordarle movimientos Pero para eso necesito Una esquema de corazón No sé dónde puedo conseguir Una esquema de corazón Me ha decepcionado Me ha decepcionado Me ha decepcionado Vale, chicos Ahora, con todo esto visto Núcleo Este evidentemente va afuera Y Núcleo Sinceramente va afuera Tiene piel radiactiva ¿Qué hace eso? No me cuento ¿Qué hace eso? ¿Piel radiactiva? Convierte movimientos En tipo normal En tipo nuclear Habría estado bien saber esto Con la rapidez Son gilipollas Tengo rapidez para enseñarle Espérate porque igual Tengo la MT rapidez Espérate porque igual Tengo rapidez Me quiere sonar Me quiere sonar Igual me estoy pegando Aquí un invent Pero me quiere sonar Me quiere sonar Por favor Por favor Por favor Rapidez Tiene que estar arriba Tiene que estar de las primeras ¿No? Uy, uy Chico Va a ser que no Va a ser que no A ver Le puedo poner retribución Le puedo poner retribución O imagen Imagen es potente Imagen tiene 70 de potencia ¿No? Eso sí Imagen tiene 70 de potencia Lo que pasa es que es físico Tío Es que lo que pasa es que es físico Es que lo que pasa es que Claro Es que lo que pasa es que Imagen es físico Al poder oculto No creo que le afecte esto Puf 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 Me acabas de dejar bastante roto Eh Puf Yo creo que lo suyo sería retribución Es que Me estoy mirando Yo creo que lo único que El daño secreto también es físico Yo creo que es retribución Pero retribución creo que también es físico Todo es físico, tío Todo es físico Todo es físico Y este Pokémon es especial Solo me está Solo me está cuadrando La retribución Pero la retribución Es un ataque físico, ¿verdad? Voy a comprobarlo Pero vamos A ver Retribución es físico, ¿verdad? Sí, venga Si quiere Vamos a mirar Sí El ataque era rapidez El ataque era rapidez O directamente Que os hubiese quedado O que os hubiese aprendido Rayo Amba No hay nada que hacer De momento no hay nada que hacer Con Nucleon Si consigo una esquema a corazón Y le podemos recordar algún ataque Pues Pues ahí podría ser más interesante No me he dado ¿Qué he hecho, tío? No sé a qué le he dado Bueno, si consigo Un esquema a corazón Y le podemos recuperar algún ataque Bueno, rapidez Rapidez es el ataque Que le puedo recuperar No hay otro Que me vaya a servir realmente Y ahora De lo que tenemos De lo que tenemos Vamos a ver Tenemos a Dermafrost Un físico de la hostia Buena defensa especial 72 No es mala velocidad 75 Tenemos a Casemiro Mira, si comparamos defensas Defensa especial va casi igual Defensa física tiene bastante Bastante menos 68 Pero es un Pokémon rapidísimo 103 Y también 100 de ataque Que es bastante Y después tenemos Uff Naruto Qué defensa especial Más flojita Muchísimo ataque físico No tiene mala velocidad Tiene nado rápido Tiene impulso Este tiene roca sólida 114 de ataque físico Realmente un poquito La comparación es este con este Que Casemiro tiene mejores defensas Es más rápido No me gusta No me gusta mucho El Naruto este Es que La defensa especial Me parece de papel Me parece que tiene Una defensa especial de papel Me parece que tiene Una defensa especial de papel Vale A ver Franco va al equipo Vamos a ver Vamos a ver Y ahora me queda un hueco Bueno Dermafrost todavía no lo tengo claro Dermafrost todavía no lo tengo claro Mira Me quedan dos huecos Entre Blinder Cerviño Y Dermafrost Porque Naruto casi ni lo cuento Y Nucleon tampoco ¿Quién podría entrar aquí? ¿Quién podría entrar aquí? Porque yo creo que este Tiene que entrar Tipo dragón A cero Necesitamos tipo acero Yo creo que es importante Y también necesitamos el dragón Que habíamos perdido con doble J ¿Eh? Yo creo que es importante En ese sentido Me gusta Me gusta Luigi Es que me mola Luigi Me mola Luigi A ver Vamos a ver un poquito el equipo Tenemos Bueno José Ángel es mixto José Ángel es mixto Casemiro es físico Dak es físico Franco es especial Tenemos dos físicos Un especial Dos físicos Un especial Y un mixto Puedo meter otro especial Entre Cerviño y Klinger Otro especial Y me apetece ver a Luigi Me apetece ver a Luigi Porque además es tipo Roca Tipo Roca es efectivo Contra muchos El bicho El fuego El volador Creo que ya Y después el hielo El hielo le podemos meter Al planta Bueno, el planta Lo tenemos cubierto realmente Pero le podemos meter A los dragones Que eso sí es importante Le podemos meter también A los voladores No, contra los voladores Está claro que no tendríamos problemas Contra los voladores Está claro que problemas No habría Yo creo que sería Un poquito así Y Cerviño Tiene esa estrategia Que le pusimos Pero yo creo que Klinger Es mejor Pokémon Yo creo que Klinger Es mejor Pokémon Tío Creo que Klinger Es mejor Pokémon Porque Cerviño Lo teníamos con el Tajo aéreo y tal Pero Tajo aéreo que mete Pero tiene una defensa física Bastante baja Y la jugada La jugada no está mal Pero Yo creo que lo vamos a dejar así Tenemos un equipo Con buenas defensas Vale Un equipo Al que no me van a reventar De un golpe Y Y hemos incorporado Pues A dos Pokémon nuevos Hemos incorporado A Luigi Y a Casemiro Vaya nombrecitos También te digo Vaya nombrecitos Les he puesto Cerviño Vuelve al PC Segunda Segunda Entrada al PC No sé si habrá una tercera No sé si habrá una tercera Pero A ver Es que la estrategia La estrategia de Cerviño No me parece mala Lo que pasa que Claro Tampoco es este El mejor Pokémon defensivo Quizás Esa estrategia La podemos hacer ahora Con otro Quizás esa estrategia La podemos hacer ahora Con otro Imaginaos a Casemiro Es que Casemiro Tiene muy buena Que con el ataque físico Que tiene No me merece la pena Esa estrategia Pero un poco Con muy buenas defensas Con Luigi A Luigi Igual le podemos poner El tóxico Le podemos poner El tóxico Quizás Bueno Klinder lo tiene Ya de hecho Klinder tiene Tiene ese tóxico Yo creo que estamos Bien así chicos Yo creo que estamos Bien así Que tenemos un buen equipo No sé cuánto tiempo Ha estado Ha sido un episodio Ha sido un episodio De ver el equipo nuevo Ha sido un episodio De ver el equipo nuevo De ver las cosas Y ya está Está nivel 45 El líder No nos vamos a enfrentar A el hoy Evidentemente Ya en el siguiente episodio Iremos al gimnasio y tal Nivel 45 Vale Vamos a subir de nivel A nuestro equipo Y nada Ya para el próximo episodio Pues iremos Ha sido un episodio A ver Todos los animes Tienen relleno Pues este Esta serie Pues también tiene aquí Su pequeño relleno ¿No? Hoy ha sido relleno Hoy hemos conseguido Atractong Velocidad extrema ¿Qué potencia tiene Velocidad extrema? 180 Le puedo quitar La demolición Le puedo quitar La demolición A José Ángel Teniendo en cuenta Que tenemos a Dark Que es tipo lucha Que revienta cualquiera Sí Se lo podemos quitar Vale Vamos a subirlo 42 Y 43 Está el 45 Recuerdo Yo creo que 43 Está bien Después Casemiro Lo voy a subir A 44 Fijaros blanco ¿Esto para qué es? Esto para aumentar La precisión O algo de eso No tengo ningún ataque Que vaya a fallar A Casemiro Lo vamos a poner A 44 Ya que no tiene EVs A Luigi Lo vamos a poner A 44 También Ya que no tiene EVs Vale 44 Ahí está Quiero aprender Machada Mira Pues iba a mirar Yo de enseñarle Demolición A este Pokémon Machada Es incluso mejor Gira con fuerza El puño Y da un gran golpe No obstante Baja la velocidad Igual le quito La guardia baja No, sí Vamos a quitarle La guardia baja Y vamos a tope Con la Machada Bueno, taquen Machada Desciende potencia Joder Desciende potencia Para este Luigi Tengo ganas de verlo Y después A Klinder Y a Franco También los voy a dejar A 43 Ya que estos Si tienen a UVs Y que los hemos estado Entrenando Y si llevamos ya tiempo Con ellos en el equipo Vale, pues así Vamos a ir un poco Para enfrentar Al gimnasio No sé No sé ni de qué Temos el gimnasio Te os digo la verdad Esto es real Quiero aprender recuperación Vale Quiero aprender recuperación Este Pokémon A ver, recuperación O síntesis Recuperación Tiene más PPs Y recuperación No depende Del clima A ver Cómo funciona Síntesis Mira, ya que estamos En un episodio así Un episodio así Tranquilo Vamos a decir tranquilo Vamos a comprobar La síntesis chicos Síntesis Síntesis Vale Supongo que la síntesis Aquí funciona Espérate Voy a buscar síntesis En Voy a buscar síntesis En la Wikidex Del juego este Vale En condiciones normales Cura la mitad En condiciones Con el sol Dos tercios Y con el resto Un cuarto Recuperación Siempre es la mitad Yo creo que es mejor recuperación Yo creo que es mejor recuperación Yo creo que es mejor recuperación Sí Yo creo que es mejor recuperación Y mira que tenemos El día soleado y tal Igual le podríamos quitar Incluso el día soleado Y meterle el tóxico Espérate que le quito El día soleado Y le pongo tóxico Espérate que le quito El día soleado Le pongo tóxico Y ya lo que faltaba Este Pokémon Como aguanta poco Como aguanta poco Pues sencillamente Tóxico y recuperación Bueno Se lo voy a poner Se lo voy a poner Se lo vamos a poner Se lo vamos a poner Porque el día soleado A ver A este Pokémon Le sube Le sube la velocidad El doble Después podríamos Aprovecharlo también Con José Ángel Que tiene ese Sos da que este tipo Fuego Tiene lanzallamas Pero Pero si a este Pokémon Le meto Gigadrenado Rayo Tóxico Recuperación Madre mía Que Pokémon Madre mía Que Pokémon Madre mía Que Pokémon Es que esto puede ser una locura Que no nos gusta el tóxico Pues bueno Tengo la meta de día soleado Así que se la puedo poner En cualquier momento Chicos Pues ¿Qué podemos hacer? Realmente lo podemos hacer Mucho más Tenemos el equipo Listo digamos Digamos que sí Le puedo dar el Le vamos a dar el Repartir experiencia A Casemiro ¿Para qué? Para que vaya ganando EVs ¿Vale? Aparte de experiencia Pues va a ir ganando EVs Y después a Klynder Le podremos dar Algún objeto Supongo ¿No? ¿Qué te podemos dar? Crack Pica afilado Imán Flecha venenosa Esto no nos interesa Carbón Colmillo agudo ¿Puede hacerle retroceder? Mira pues ese puede estar bien ¿Eh? Que pueda hacer retroceder Puede estar bien O por aquí Tipo planta Tipo hielo No No tenemos tipo planta Ni tipo hielo No Que pueda hacer retroceder Yo creo que puede estar bien Esto Sí Colmillo agudo Que pueda hacer retroceder Es lo que se me ocurre Que podría ponerle Aunque esto es para ataques físicos Y este poco no tiene ataques físicos No 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 es muy lógico esto entonces Tenemos A ver Restos Repartir experiencia Cinturón negro Semilla milagro Trozo de hielo ¿Le encaja más? ¿Le encaja más a Casemiro? El colmillo agudo Que puede hacer retroceder Y A Klynder Pues a Klynder Le voy a repartir experiencia Pero vamos Que Tampoco es que lo necesite Tampoco es que lo necesite Pero bueno Se lo vamos a poner Y ya con esto Pues mira Nos vamos a ir a la puerta De gimnasio ¿Vale? Y el siguiente episodio Empezamos ya en la ópera En el gimnasio De hecho Estábamos en Ciudad de Vida Playa todavía Eh Vámonos Uy Igual aquí tienen algo Algo especial Vamos a entrar A ver si tienen algo especial Algo objeto especial Que comprar Eh Que yo ya Que ya no es Ya no es fin de semana Hola Ya no es fin de semana ¿Tienes algo? Vamos a comprobar Ya así de tranquilos Hola ¿Tienes algo? Tiene curiosidad Sí Tenemos artículos diferentes Cada día Eter Piedra lunar Arena Fina Archilesita Esto es la mega piedra De mi inicial No voy a comprarlo No No voy a comprarlo Porque entiendo Que tiene que haber Algún evento En la historia En el que nos enseña La mega evolución Que podría comprar Y tener la mega evolución Ya Pues Seguramente Vamos No creo que tenga Más misterio Que comprarla Ponérsela al Pokémon Y ya podría Mega evolucionar Pero vamos a esperar Porque estoy casi seguro De que habrá Tiene que haber algún tipo De evento en la historia Que nos permita Mega evolucionar Vale No 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 Si fuese la de Si fuese la de Variet Porque Variet Creo que también Tiene mega evolución Sí la compraría Si fuese la de Variet La compraría Porque Variet Tiene mega evolución Y quizás Pasando al Ratshi Ya habíamos capturado uno Decía Variet Tiene mega evolución Y no sé dónde se consiga La mega piedra de Variet Pero siendo la del inicial La del inicial De la madera de la historia Así que esperaremos A que eso ocurra Chicos Gracias por ver este episodio De relleno Espero que os haya gustado Sabéis que podéis dejar un like Y nos vemos Y hasta mañana Con este sexto gimnasio Chao Chau 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 Gracias.